Que eternas son mis noches, que lentas mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza viví es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lentas mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza viví es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Y tú en mi pensamiento agrandas mi exencio Y tú en mi pensamiento agrandas mihalo sinko Y tú en mi pensamiento agrandas miro Y tú en mi pensamiento agrandas mi duele Y tú en mi pensamiento agrandas miinerya O al menos me espero a siempre me勝 Gracias. ¿Me perdonas que te llame? Sé que a estas horas estás con él Y que tal vez te está dando momentos sublimes De dicha y placer No quisiera molestarte Pero te juro que ya no puedo más Cada día me haces más falta Y este sentimiento no me deja en paz Sé que no tengo derecho A perturbar tu felicidad Quizá no vas a escucharme Pero yo te lo diré una vez más Vivo muy desesperado Y aunque de todo hago Para no pensar más en ti Sí, sigues en mi pensamiento Y en ningún momento Te apartas de mí Sigo muy enamorado A la idea no me hago De no poderte besar Y aunque de nada me sirve Me hable para decirte Que siempre te debe amar Yo te lo diré una vez más Yo te lo diré una vez más